¿A qué edad no tiene que ver cuando por toda la práctica del universo es dinámico? O sea, no se tiene la idea de que está en acción correcta. Claro, muy bien, excelente. Para entender esa parte, hay una cosa fundamental. De acuerdo a la, digamos, a la paradigma que se tiene, es de que yo tengo mi ecuación diferencial, o sea, las ecuaciones describen la realidad. Entonces, si yo considero de que mi modelo cosmológico tiene que ser descrito por esta ecuación, las soluciones de esta ecuación tienen que describir mi modelo. Entonces, en realidad, es una, digamos, análisis de esta ecuación y las conclusiones de esta ecuación. Son los que llevan a eso. O sea, él no dice porque la ecuación en realidad no dice de que se va a contraer o se va a expander. Simplemente dice de que necesariamente tiene que ser dinámico. Y eso se llega, ¿no es cierto?, a través de análisis de las ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso, por ejemplo, de que en realidad, digamos, los matemáticos, los físicos, los ingenieros, ¿no es cierto?, que de cierta forma creemos, somos conscientes de que si yo tengo mi ecuación diferencial, yo pongo las condiciones de frontera adecuadas, las condiciones iniciales adecuadas, lo que me va a decir, no, eso es el resultado que se tiene. Y después yo le digo al experimentador, pues, ¿sabes qué?, yo obtuve esta curva, yo tengo esta predicción, a ver, por favor, beneficio. Entonces, si eso ya hay, por ejemplo, ¿no es cierto?, se beneficia, bueno, suelta, pero si no, pues, seguir buscando, porque realmente es así. Muy bien, en 1924, Fridman otra vez publica, ¿no es cierto?, otro segundo artículo, ahora sí con la geometría hiperbólica, ¿está bien?, entonces, yo no encontré, digamos, porque esos artículos están publicados en las revistas alemanas, pero yo no encontraba, entonces solamente encontré la versión rusa, ¿no es cierto?, entonces aquí dice la posibilidad del universo con curvatura espacial constante negativa, ¿está bien?, entonces, y también llega a las mismas conclusiones, ¿está bien?, entonces, analiza, digamos, ese modelo cosmológico con, digamos, con curvatura negativa, hace todos los análisis, reproduce los cálculos que anteriormente había hecho, pero hay una cosa fundamental que, más adelante, yo voy a preparar una charla sobre la topología del universo. Él se toca con un problema aquí analizando, él se toca, en realidad, el modelo cosmológico de este, con esta geometría, es infinito, porque realmente esto, este espacio hiperbólico es infinito, comparado con la esfera, que sí es finito, entonces, lo sorprende, por supuesto, no es el primero, más, él lo que toca es, por ejemplo, de que dice, bueno, infinito es una cosa que asusta a todo el mundo, entonces, lo que él dice es, de que cómo podemos convertirlo en algo finito, y él, por pura intuición, él, digamos, propone de que, de alguna manera, hay que compactificar este espacio infinito, él no dice cómo, pero él dice de que se puede hacer finito, ¿está bien?, entonces, y eso de ahí va a ser fundamental cuando nosotros vamos a analizar más adelante sobre la topología del universo. Ah, esto de aquí era la geometría hiperbólica, es bellísima, por cierto. Y hay un comentario extra aquí, cuando en 1929 Einstein, no, Friedman, publica su paper, Einstein responde diciendo que, en realidad, ese artículo que el señor Friedman ha publicado tiene un error y, por tanto, digamos, no es consistente, ¿no es cierto?, más, Einstein, Friedman, ¿no es cierto?, aquella fecha, él tenía un colega que siempre viajaba para Alemania, era Krutko, y él envía una carta, ¿no es cierto?, especialmente para Einstein, explicándole en detalle, con todos los cálculos, ¿no?, para que lo presente a Einstein. Entonces, gracias a esas explicaciones, Einstein manda otra carta, a la misma revista, por supuesto, donde él se corrige diciendo que realmente lo que el señor Friedman ha obtenido es consistente y es válido, ¿está bien?, entonces, en aquel momento, digamos, prácticamente el modelo dinámico del universo es aceptado. Bueno, hemos visto, digamos, como Einstein, digamos, como construía sus ecuaciones y, sobre todo, en realidad, esto de aquí. Por favor, déjenme volver. En principio, creo que ya tenía Einstein. Esto de aquí. Esto es la forma de la métrica. Es decir, esto de aquí, en el fondo, lo que me está diciendo es de qué características de mi espacio depende la distancia entre dos puntos sobre la superficie, ¿está bien? Y, como vemos, ¿no es cierto?, aquí también tenemos de Sitter, ¿no?, que es el elemento divina, pues, otra vez, la distancia infinitesimal para el modelo cosmológico, en este caso esférico, ¿no?, esto es la distancia infinitesimal, y esto es para el heperbólico. Pero, estos señores, ¿no?, Robertson, en 1929, y, posteriormente, Walker, lo que se van a preguntar es el siguiente, si bien es cierto, Friedman, de Sitter, Einstein, ya habían introducido las métricas, más lo que ellos se van a preguntar es lo siguiente, ¿cuál es la métrica matemáticamente consistente, y si es única o no, que me pueda describir ese modelo cosmológico, o esa geometría que es homogénea y esotrópica? ¿Está bien? Entonces, lo que ellos van a buscar es un elemento de línea que me describa un universo homogéneo y esotrópico, y, si es única o no, o hay una familia infinita de, digamos, elementos de línea, ¿está bien? Entonces, sí, un minuto, ¿verdad? Entonces, con esa, digamos, con esa busca,